Música Nos encontramos en el gimnasio del estado Casa de los Rayos de Hermosillo con Jorge Camacho que llega una vez más a su organización, una organización donde pues prácticamente nació vasquetbolista profesional de juvenil, Jorge primero que nada pues tu sentir de regresar al equipo de tu casa al equipo pues que te respalda con el público que ya te conoce bastante bien Muy contento Daniel aquí de regresar otra vez a Hermosillo, pues tú lo dijiste aquí me vieron nacer, aquí crecí es mi quinta sexta temporada con el equipo, entonces muy contento de estar de vuelta con la afición pues muy agradecido porque el apoyo que nos ha dado es muy grato en estos seis años, muy buena afición ahora sigue hueso colorado como haciendo por aquí por Sonora y muy contento, muy contento de estar de vuelta en mi tierra y con esta gran organización Vienes de jugar Liga Nacional en una final con los pioneros, platícame pues de tu experiencia y aparte pues llegas y luego luego a jugar aparte Sí, voy llegando que llegué ayer, me voy desempacando como quien dice La experiencia fue muy bonita la verdad, ya tenemos dos finales, dos subcampeonatos desafortunadamente no hemos conseguido el campeonato que desea Cancún pero es una experiencia muy bonita, créeme que te ayuda mucho como jugador vengas del banco, juegues o no juegues, estar ahí aprendes mucho entonces vengo aquí con esa experiencia tan bonita que llegar al campeonato y esperemos que este conjunto junto con Coronado, nuestro coach y la organización podemos repetir esa experiencia, muy 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 grato, muy bonito estar ahí y esperemos que se pueda aquí otra vez Oye llegas, te encuentras con un nuevo coach, ya sabías la noticia pero pues tener a Coronado que lo tenían de asistente de banca de Dan Tascheny que ahora está en la NBA y pues tener a Gabriel Coronado ¿Cómo es para ti trabajar pues con un amigo de ustedes? No sé si te tocó todavía el proceso de jugador Me tocó un año con él de jugador cuando llegó Dan, estuvo un año él lo conozco muy bien, nos conoce muy bien como jugador trae la base que traía Dan, entonces vamos a hacer muchas cosas que conocemos de Dan que las conoce, entonces nuestra transición va a ser la misma vamos a ir a escucharlo, a tener cosas nuevas que quiera hacer entonces es muy bonito, entonces teniéndolo él como nuevo esperemos llegar a lo más anhelado que es la final otra vez Oye Camacho, pues a lo mejor te encuentras un equipo que no está acostumbrado a perder y ahora pues ha estado con una mala racha en un inicio malo pero pues le faltaba un jugador alto, Garibay ha tenido mucha carga y tú eres el otro jugador alto y todavía faltan jugadores de rayos por integrarse y cómo ves pues eso rápidamente entrar a la cancha porque pues se necesitan las victorias No, sí sabemos que han tenido, es un grupo nuevo digamos entonces a ver altibajos, claro que no estamos impuestos a estar con este récord como estamos empezando ahorita pero ya me incorporo yo, se va a incorporar a Joaquín Villanueva en esta semana y esperemos que Chino también llegue en estas dos semanas entonces vamos a ver, vamos a ver cómo nos trata todo este nuevo proceso porque es un nuevo proceso con el equipo pero se miran jóvenes muy muy talentosos a Luke ya lo conocía, yo ya lo conozco, a Edgar también ya lo conocía entonces va a ser un grupo nuevo, gente nueva pero que tiene ganas de triunfar y ganas de ganar entonces está en una muy buena posición Estamos con Jesús Coronado, jugador pues de casa un jugador sexto hombre en las últimas temporadas Jesús platícame pues de tu sentir un capítulo más en esta liga una temporada pues hace un arranque a lo mejor muy diferente a los años pasados pero pues el equipo de rayos sabemos que está acostumbrado a ganar y que va a ser todo lo posible por regresar No pues claro, obviamente tanto los fans como nosotros estamos acostumbrados a ganar entonces algo, pues para empezar es un nuevo coach son unos jugadores nuevos estuvimos muy incompletos al principio de la temporada que influye bastante influye bastante ya sea en los entrenamientos para practicar jugadas desde los entrenamientos hasta el ritmo de juego pero poco a poquito estamos mejorando y va a haber un momento en que vamos a agarrar un ritmo que va a ser todo ganar y puro ganar y como estamos acostumbrados todos Oye, no, coach pues de casa, tu hermano, el chore coronado y pues me imagino que es muy difícil para él pues agarrar un equipo diferente pero no son los mismos jugadores platica tu experiencia pues de tener a tu hermano como coach como el mero mero del equipo, ahora sí No pues mira, la verdad serte sincero sin que sea mi hermano o lo que sea siempre tuve ser una persona que toma muy en serio su trabajo lo ha hecho bastante bien la verdad aprendió mucho del coach, del asesor, del Dante Cheney aprendió bastante y obviamente pues cada quien son como que personalidades diferentes, ¿no? ya es la hora de poner las cosas en el juego pero es la verdad mi respeto, o sea, ha estado trabajando muy duro y los resultados, podrían decir, no, no se han visto pero pues como le digo, son muchísimos factores que influyen para empezar a tener un buen arranque, ¿no? pero excelente, excelente entrenador Como dices, pues uno lo ve a lo mejor del otro lado ustedes en la cancha pero se ve que no es nada fácil por ejemplo, ha tocado series contra coach que tiene todo el colmillo del mundo decía que ibas a ser el capitán y titular y no sé qué más al final, no sé, pero vinieron jugadores nuevos a la organización como Luke, como Thomas, como Sumer que se acaba de agregar que se han agregado a lo mejor al tipo de juegos que él buscaba Sí, pues mira, la estructura del juego era correr rápido correr rápido, tener los tiradores abiertos era la estructura que se había implementado desde el coach y directiva, ¿no? que habían llegado a un acuerdo los jugadores nuevos, pues son novatos son novatos, pero jugaron en un muy buen nivel en división 1 en el colegio en el colegio de Estados Unidos entonces, pues están también vaya, novatos los jugadores los americanos este, novato el coach entonces, como que se junta en un friego de cosas pero, digo, a diferencia de las otras temporadas que teníamos a Patrick Sanders que teníamos a Reed y Larry que no eran novatos no habían tenido bastante experiencia jugando entonces, lo que se quiso a completar vaya, con Daryl Summers era también, bueno, pues sabes que trae tu experiencia por acá que nos está faltando aquí y tratar de como de armar el grupo de ganador lo que todos queremos Oye Jesús, por último, unas palabras a la gente que nos sigue en Radios TV y en Foro 4 TV pues, para que alentarnos a que sigan apoyando porque esto apenas son las primeras series así es, mire gente, no se preocupen yo sé que a la madre que haga juego todo ese rollo tanto ustedes como nosotros nos estresamos pero vamos a agarrar el ritmo y una vez agarrando el ritmo créanos vamos a ser vamos a ser una racha ganadora y vamos a ser campeones a esta temporada ¡Gracias!